De pronto no olvidemos todo De pronto no olvidemos todo a otra No debemos mentir Porque engañarnos así Cuando acaba el amanecer Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa, seremos amigos Si no quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sientas Querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Si termina lo nuestro No importa, seremos amigos Si no quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sientas Querido Como un ciego Sentirá un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Bueno y de esta forma comenzamos Ya son dos minutos pasadas las seis Dos minutos pasadas las seis Estaremos conversando hoy con nuestro ídolo No importa, seremos amigos Bani Costa No quiero dejarte vivir Soy Víctor Baoni Estaré contigo hasta las siete En puntito de la noche Una hora con nuestro ídolo favorito No ocupemos de nuevo el amor No ocupemos de nuevo el amor Es muy tarde se ha ido Sabes que puedes hacer tus comentarios Y tus preguntas en vivo Porque estaremos conversando con Bani Costa Ídolos en cuarentena ¡Gracias! Si no quiero aprende a un nido Abierto Te siento conmigo ¿Qué sirve estar a tu lado y de frente Si tú no vas a comprenderme Si no quiero aprende a un nido Abierto Te siento conmigo Acabo el romance Y las ganas de amarse Uno que te dejará ser Aunque nos duela Bani Costa, un maravilloso y consagrado artista que nace en Caracas un 13 de febrero De padres venezolanos, su madre la señora Amundaray, quien es cristiana, además cantante Su padre de nombre es Víctor, igual que yo, también es un buen músico De ahí la herencia artística de este salsero, el más sonado del momento Bani es el menor de circo hermanos, y desde muy joven presentaba grandes dotes artísticos Fíjate que con tan solo 5 años de edad, ya tocaba el piano A los 10 se escapaba para armar timbales, baterías y tocarlos de manera ingenua Y por supuesto darle sonido cuando era un pequeño joven adolescente Ya en la adolescencia, Bani decide recorrer el amplio y difícil mundo de la música Ya con 12 años, era todo un projigio en el teclado Ya que embelezaba con las notas a las chicas que le escuchaban ensayar Cantó en sitios nocturnos Bani Costa, nuestro ídolo invitado hoy En esta transmisión live de cuarentena Esperamos por Bani para que nos solicite Esperamos por Bani para que nos solicite y establecer conexión ya con este gran cantante salsero venezolano Soy Víctor Bavón y estamos en Ídolos en Cuarentena Una hora con tu ídolo favorito Deseo me devuelvas en amor Con el que amamos tanto Ahí lo oyes en vivo a Bani Costa Y hay muchas personas conectadas a quienes saludamos de inmediato Magdis, Alfredo, Alex Brown, Junis, Magdis El viernes estaremos con la segunda parte de Miguel Moli Y hoy estaremos conversando con Bani Costa en vivo En Ídolos en Cuarentena Gran músico Bani Costa Actualmente con un éxito súper pegado a amar a dos mujeres Así que saludamos a todos los que están conectados en Ídolos en Cuarentena Ahí está ahora la tarde Y esperamos solamente que se conecte Bani Costa en vivo Para Ídolos en Cuarentena Bani Costa El ídolo salsero de los nuevos tiempos Sabrosa suena la salsa Salsa romántica Para los que no lo saben la salsa es un género musical bailable Resultante de la síntesis del son cubano y otro género de música caribeña Con el jazz y otro ritmo estadounidenses Hay salsa romántica, salsa de baúl, salsa brava Guarachazón, mambo, cha 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 Muchos géneros salseros Nos vamos a cabo que también está conectado Esperamos por Bani y Alfredo, nuestro productor Para arrancar ya esta entrevista Con este gran músico venezolano Poseedor de un conocimiento musical Invidiable Esa es mi opinión personal Yo digo que el amor sincero es un poquito complicado de poseerlo ¿Ustedes qué opinan? ¿Si hay amor sincero? ¡Sí! Bani Costa Ok, ya va a conectarse Bani para arrancar este live De Ídolos en Cuarentena Bani Costa Bani Costa escribe sus letras Le hace la música Además toca todos los instrumentos musicales con una destreza única Es el nuevo salsero mayor Bani Costa Y sigue cosechando muchos éxitos Ha pegado canciones en los primeros lugares Y durante esta cuarentena de confinamiento Sacó su nueva producción musical al aire Y ha tenido primeros lugares en muchos países Y vamos a conversar con él sobre Este género musical de la salsa Aquí está venezolano que no tiene que envidiarle nada A ningún artista internacional Bani Costa El salsero de la pasión Quien te canta Bani Costa Muchos éxitos musicales Si me quieren amigar No saben amar Y ahora qué Tiene un dúo espectacular con Eli Franceschi Coincidencia de amor Si llama ese tema Bani Costa Nuestra cuenta de los ídolos Y aquí pueden disfrutar de cada uno de estos likes Que hemos hecho con tanto cariño para ustedes Durante esta cuarentena con nuestros artistas ídolos Y aquí pueden disfrutar de cada uno de estos likes Y aquí pueden disfrutar de cada uno de estos ídolos Y aquí pueden disfrutar de cada uno de estos ídolos Y aquí pueden disfrutar de cada uno de estos ídolos Y aquí pueden disfrutar de cada uno de estos ídolos ¿Quién te gusta? Manny Costa Se están conectando muchos fans de Manny Costa En esta transmisión de Ídolos en Cuarentena Ya no quiero molestarte Solo quiero que me digas ¿Qué ha pasado con tus ganas? Ahora quiero que me digas Si me quieres la mitad Si me amas la mitad Hoy le dedicaremos Nuestro programa de Ídolos en Cuarentena A Manny Costa Aquí está venezolano Hoy estaremos de salsa romántica Solamente esperamos que Manny se conecte para Comenzar con esta gran entrevista Manny Costa Manny Costa Vamos a esperar que Manny se conecte para empezar este gran show Vaya que viva el merengue y la salsa Saludos desde Valencia, Venezuela Así es Saludos ¿Alguna fan de Manny Costa que quiere enviarle un saludo? Coloque allí en los mensajes Llámame, te llamamos Y envíes un saludo en vivo a Manny Costa Para que él después lo disfrute Y esté en contacto contigo Yo cambio de vida Aún entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarme Todo me parece extraño Estás ocultando algo Estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestar Manny Costa, el salsero de los nuevos tiempos Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me acalices No han pasado tantos ganas Si me quieres la verdad De lo que dices Caraba mi hermano, saludos Saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar conectado con nosotros A esta hora de la tarde 6pm Tanto en Venezuela como en Miami Y disfrutar durante esta hora De un ídolo Salsero venezolano Como lo eres Manny Costa Bienvenido a la cuenta de los ídolos La cobertura está un poquitico Está un poquito como mala Está un poquito pesada Sí No te escucho bien No sé si tú me captas bien ¿Me copias bien tú? Sí, estamos escuchándote súper bien ¿Sí me copias bien? Sí, sí señor Sí señor Ok 15 minutos Tiempo perfecto Es una producción discográfica Que saca al aire Es 15 minutos Y son las 6 y 15 Así es Buen comienzo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la has pasado En esta cuarentena? Mira La verdad La verdad Vale Bien 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 En casa Con mi familia Te voy a decir algo Con mucho tiempo para Para mí Correcto Con mucho tiempo para lo que no Para lo que no había Correcto Y Yo creo que Al igual que muchas personas Hemos aprendido que el tiempo nos pertenece El tiempo no es de todo lo que nos Lo ha robado O sea Hemos invertido tanto tiempo En cosas que Sí Buenas Pero El tiempo pasa y no se devuelve Y poder descansar como es Poder tomarte una taza de café en la mañana sin un apuro Poder Sentarte en la mesa Comer sin ninguna preocupación De la tienda Del trabajo Del show De No No Fíjate que nosotros somos tan Tan Somos una máquina tan perfecta Pero tan perfecta Que ahora nos estamos ocupando Por aquí Por las redes sociales Sí señor Ahora Los Los compromisos están siendo Porque estamos acostumbrados a estar activos Y está bien Hay que producir Está bien Pero yo considero que nosotros como humanos Tenemos que saber Que el dormir bien El alimentarnos bien El dejar la preocupación El dejar el estrés Es aprender a tener tiempo para nosotros Es lo que nos va Digamos a multiplicar la salud Nos va a dar tiempo para Para vivir más tranquilo Chicos Yo te voy a ser honesto Yo le bajé terés con este tema de la cuarentena Créeme que sí Aprovechaste durante la cuarentena De lanzar tu nueva producción discográfica Ya lo tenías planteado Que el lanzamiento Iba a ser para estos tres primeros meses del año Sí O cayó concienciado No, no, no De hecho Eso estaba planificado mucho antes de la cuarentena Yo tenía una gira para Colombia Con Reymus por cierto Y todo Cuando viene la cuarentena De hecho Reymus viaja para Colombia Y todo está en pie Sí, nos vemos en Colombia la próxima semana Está chévere La cuarentena cae en Venezuela primero Y pues nada Pero esto fue así como que De hecho yo el lanzamiento lo iba a parar Porque cuando vemos todo lo que está pasando Dijimos Bueno, nada Vamos a parar el lanzamiento Para Para Porque Pero no, mira O sea El mundo continúo Porque Si bien es cierto Este Nosotros estamos dominados Por la internet Nuestro mundo Antes de la cuarentena Ya Ya éramos Hijos de la internet Ahorita estamos convencidos Que realmente Pertenecemos Así como somos hijos de Dios Bueno Así somos hijos de la internet Papá O sea Nosotros realmente Nos manejamos Vivimos Y respiramos por aquí Entonces Ya cuando El tema de la cuarentena Y toda la cosa Pues nada Mira Vamos a darle play Porque No se puede parar O sea Es un lanzamiento Que son plataformas digitales Que se programan Y lleva una cantidad De De cosas Porque no se pueden aplazar De la noche a la mañana Porque Porque vino la cuarentena Así decirlo Correcto Correcto Que bueno Ya Esta nueva producción Dicográfica Bani Tiene Número uno En diferentes países Hablamos sobre Ese recibimiento Del Sencillo y promocional Que lanzaste Aprendí de ti Ese tema Sí Gustó mucho Gustó bastante Ha tenido buena receptividad La gente toma este tema Como un tema Es una salsa nueva Pero con un Un toque De los ochenta Salsa de los noventa Y eso es lo que ha llamado La atención De esta canción Su letra También Y los seguidores De la salsa Son muy fieles Son muy leales Los seguidores De la salsa Son ahí Patria o muerte Son hasta Bueno Hasta moridos Ellos se quedan ahí Y no se cambian Entonces Hacer este tema Con ese sentido De ochentoso Noventoso Ha agradado muchísimo De verdad que sí Muchas páginas En Facebook Han buscado el tema Y está funcionando bien Yo de verdad Tengo paciencia Las salsas se manejan Muy distinto A otros géneros Y Tengo paciencia Porque el tema Ha funcionado Bastante Yo recuerdo Cuando sé Cámara 2 Mucha gente No creyó En ese tema Sí Amara 2 Y tal Pero Y ya después Que pasó un año Un año y medio El tema vino repuntando Vino repuntando Y tomó mucha fuerza Bastante fuerza Tomó este tema Sí ¿Tú crees que actualmente Con la competencia Que hay en el mundo Del reggaetón La salsa Ha pasado A otro escalón Más bajo O se ha mantenido ahí No Al contrario Al contrario La salsa Ha tomado una fuerza Impresionante Solo que nosotros Los salseros Apenas estamos Comenzando A aprender A trabajar El género Como lo trabajan Estos empresarios Y bien es cierto El empresario Del reggaetón De este género Urbano Se maneja distinto ¿No? Y Digamos Los managers Hay una Hay una complicidad Para trabajar Que no la hemos Agarrado Nosotros Pero Han estado pasando Cosas importantes En los últimos tiempos Con los grandes Víctor Manuel Santa Rosa Marc Anthony Y estamos hablando Básicamente A ver si coincidimos Tú y yo De que los managers Estaban haciendo Colaboraciones Para que el género Agarre más fuerza Cosas que han pasado Con la salsa Exactamente Porque es que Es necesario Es necesario Eso tenía que haber Pasado hace rato Solo que pues nada O sea Los resultados Han sido Extremadamente buenos En los urbanos Y pues hay que Implementarlos En la salsa también El mundo de la salsa Es muy muy grande Es inmenso Si bien es cierto Se le ha dado Años atrás Que la salsa Se le ha dado Ese cliché De que la salsa Es del barrio De que la salsa Obviamente Es un género popular Pero esto es un género Que lo escucha El estrato alto El estrato bajo El estrato medio Es un género Es mucho antes Del reggaetón Claro Claro Y que la salsa Pierda fuerza Lo dudo Lo dudo Se va a mantener allí Ah bueno Que los chamos 10, 12, 8, 13 años 15 años Se inclinan mucho Por lo urbano Es verdad Sí Domina Domina Pero he estado hablando En estos días Con gente importante Del mercado Y me dicen El seguidor De la salsa Siempre va a querer Escuchar salsa Obviamente Pero el que no Acepta la salsa No se va a molestar Si le saben Dar ese toque Nuevo Ese toque juvenil Ese toque Ese toque innovador 2020 Pues Por decirte algo Y yo no me opongo A esto Yo como salsero Y creador Con un tono de salsa Yo me abro La posibilidad De hacerlo Y estamos Y estamos En conversaciones Para crear salsa De la nueva Con el Con el urbano Pero que sea comercial El tipo Marcante Con Con gente de zona Con gente de zona Es espectacular Es salsa Es una salsa urbana Tiene el urbano Tiene el nuevo Tiene el pum pum Tiene la pegada Y sigue siendo una salsa Entonces Eso es comercial El salsero no siente Que se le está faltando El respeto Al contrario Estamos como Colocándole Un poquito De esa novedad A ese género Tan maravilloso Que es la salsa Y lo bueno de ti Bani Es que Escribe tus propias letras Hace los arreglos Y toca una Sí Tocas muchos instrumentos Eso es grandioso ¿No? Sí Bueno Y si supieras Esto fue como Como por obligación ¿Sabes? Como por No digamos accidente Pero sí fue por obligación Fue como por Exigiéndome Cuando Pedí Esa oportunidad De ayuda Cuando pedí Esa mano Amiga En el mundo De la salsa Hace 17 18 años No la conseguí Por lo que estamos Hablando hace un momento No la conseguí Y me vi en la necesidad De escudriñar De buscar Como pude Me la inventé Pero logré grabar Mis dos primeras canciones Que fueron Si me quieres la mitad Y no sabes amar Obviamente Antes de eso Hubo muchas pruebas Pero cuando yo logré Meterme con este par de temas Hermano Mira De verdad Dios me bendijo Porque la gente Recibió este trabajo Y ha recibido el trabajo De Bani Costa De la forma más Más hermosa posible De verdad que sí Pero no fue que Ay sí Vamos a ayudar a Bani El salsero no es así El salsero Sí Antes Antes por ejemplo Se hacía los arreglos Se hacía la música Y era todo un hermetismo total Que no escuche el arreglo Que no escuche la canción Que no escuche la letra Hoy actualmente En el género del reggaetón Manda el tema Para decir si quiere montar en él Dale para que los Hace unos vistos nosotros Dale unos compás En la canción Dale unas barras Para que el hombre cante Entonces Es lo que coincidimos Que actualmente la salsa Debería abrirse A ese género Como ya era Muchos grandes exponentes Tú hiciste una colaboración Importante con Erick Francesco Sí, sí, sí En tu momento Eras seguidor En tu momento Tú eras seguidor De Erick Francesco En su carrera Me imagino Así como grande cantante Salsero venezolano Exactamente Él hizo la colaboración Él aceptó Fíjate Esa es una historia Bastante Bastante fuerte Porque te resumo Aquí rapidito Antes de yo decirle A Erick Le dije a Mauricio Silva No me paró No me paró Le dije a Oscar No me paró Le dije A Manuel Guerra No me paró Gracias a Dios No vale mentira Le dije Ahí tendría que haber hecho La canción En un tono Bastante bajito Para que los hombres llegara Le dije a Mauricio No, ese es mi pana Ese es para mí Le dije a muchos Chamo, le dije a muchos ¿Tú crees que me pararon? No, no Nunca nadie Nadie ¿Quién es este? Ok, chévere Pero yo sabía lo que tenía Este es mi mamá Sí, mi amor Yo sabía lo que tenía ¿Qué pasó, hermano? Erick Franchek Se fue para mi casa Dos días Grabó el tema El tema es un ícono Nacional Sí Coincidencia del amor Es una canción Demasiado Bueno, y en Colombia A Erick lo contratan Con ese tema Imagínate tú Aquí lo estamos escuchando Al fondo Ajá Entonces, claro Ya después de eso Ahí sí comenzaron No van a creer en Bani Y decir Ah, no, Bani Costa Y tal Y es como Mala nota, ¿sabes? Porque, o sea, oye Con un poquito De confianza Con un poquito Yo también te amo, mi amor Con un poquito De credibilidad En la persona Que tiene, ¿sabes? Que quiere hacer ese tema Vamos a ver qué pasa Vamos a usar la maqueta Por lo menos Claro Y nada, bueno Erick se fue a mi casa Duró dos, creo que dos Tres días O sea, duró en casa Y grabamos ese tema De la mejor forma Y mira lo que es ese tema Un palazo Un palazo Así mismo es Coincidencia del amor Explícanos sobre la letra De ese tema Bueno, fíjate Yo no hallaba Yo no hallaba Que escribir En una canción Con dos hombres cantando Y si te digo la verdad Todas mis canciones Son historias reales Vividas por mí No sabes amar Si me quedas en la mitad Ahora qué Dime quién es fiel Dónde te fallé Bueno, dónde te fallé De Rudy Márquez Pero me gustó ¿Por qué? Porque se asemejaba A lo que yo estaba viviendo Pero Coincidencia del amor Es una historia inventada Sabes que yo Sí, yo me ponía a pensar Pero qué canto yo Con otro pana Qué canto yo con un hombre Con una mujer Tú puedes cantar Cualquier cantidad de cosas Sí Y no solo eso Sino buscando Cómo pega la canción O sea ¿Qué voy a hablar yo contigo Por ejemplo Que le guste a la gente En una canción Ah bueno Que nos fuimos a tomar unos tragos Que fuimos a la playa No, eso no le interesa a la gente ¿Qué le puede importar a la gente Cómo nos fue? Entonces nada Me puse a ver Nada Tienes que ser una mujer Tienes que ¿Sabes? Yo ahorita me pongo a analizar Chamo Yo era tan dedicado Antes De pegar un tema Yo quería lograr tanto Meterme en el corazón De la gente Que he tratado De encontrarme Con ese Bani Desde hace 17 18 años Porque Me gusta Lo que hizo Y esta entrevista Está sirviendo Para una Para un autoanálisis Un autoanálisis Si bien se puede decir Porque es necesario Cuando tú tienes Esas ganas De comerte el mundo Cuando tú tienes Esas ansias Porque quieres plata Porque quieres fama O porque sencillamente Quieres salir adelante En la vida Quieres que alguien diga Oye, vale Que alguien reconozca Un mérito O te dé un mérito Algo que tú haces Mejor dicho Yo creo que Esa es la mejor Pila Esa es la mejor Corriente que puede tener Cualquier ser humano Para llegar A lograr algo Entonces Yo me acuerdo Me metí en el estudio Y decía ¿De qué hablo? Y entonces Claro Ya teníamos la pista Y cuando Tuve más o menos Yo hablé con él Como a los dos meses Nos volvimos a llamar Y le puse la cuestión ¿Cómo dice la cara? Y bueno Dice más o menos así Me cuenta de su vida Y él Oye, me gusta Me gusta Me gusta Total que Mira, pana O sea Esa historia La gente la tomó Como que si era De ellos Eso a mí nunca me pasó Eso me lo inventé Pero yo decía Bueno, pero ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Y pegó Pegó O sea Que yo me tomaba el café En la casa tuya Hablando con tu mujer Porque me está diciendo Que tú no lo estás parando Y eso pasa Eso pasa Claro, claro Eso pasa Porque nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Así es Y ahora hablemos De amar a dos mujeres A la vez En sentido figurado ¿No? Porque Escuchando la letra De la canción Es la misma mujer Es correcto Es correcto Es correcto ¿Te pasó Con tu actual pareja? ¿O fue también Una historia Tomada Prestada? No Eso me pasó Bueno, te voy a decir La verdad Vamos a destapar Esta ollita aquí Inicialmente Yo estuve Involucrado En una relación fuerte Por supuesto que sí Pero Esta canción Se prestó Cuando yo hago Una vez por mes Yo comencé A experimentar En mi vida En mi casa Con la mamá De mis hijas Mi ex Mi expareja Que había Un cambio hormonal Que había Un peo existencial Cada vez Que tal Y yo decía Dios mío Bendito Querido por Dios Y es que Las mujeres No tienen culpa De eso Chamo Sí, verdad Eso es algo Natural Brother Que yo Yo las admiro Yo de pana De pana Yo las admiro Yo las admiro Y bueno Pues o sea Sin ella no es posible O sea Las mujeres son Bueno y de hecho Que Dios te ha premiado Con cuatro bellas hijas Con cuatro mujeres Eso es correcto Así mismo es Así mismo es Cuatro bellas mujeres A las cuales Aquí en adelante También le vas a componer Esos temas a ellas Sí, claro Claro Yo creo que Ahí estamos Ahí estamos Escuchando al fondo El tema Sí, sí Ese fue Ese ha sido El tema Punta de lanza De Vani Costa Sí, señor A mí es de que Cuando ese tema salió Ya yo tenía Si me quieres La mitad en la calle Y en la calle Estaba súper 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 sonada Si me quieres La mitad No sabes amar también Pero cuando sacó Amarados Se prendió Pero totalmente Ese 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 Saperoco ¿Te acuerdas del año Vani? Ya eso Sí, vale Claro Eso fue Amarados 2011 2012 Amarados Tiene tiempo ¿Qué país Se ha visitado Vani Costa Fuera de Venezuela Con su música Con la música Oye, mira Colombia Por supuesto Perú Argentina Estuve ¿Dónde vas? Déjame acordarme Estados Unidos Por supuesto Los últimos shows Que tenía uno En Orlando Uno en Miami Tú estás en Miami ¿No? Yo estoy en Miami Sí Ajá Tú venías Para Miami En el 2019 Y se prendió Un chisme Que el tipo Que no sé qué más Y tal Y tenía buena Resentividad Él estaba Pegando El evento Y se prendió Ese chisme Y total Que hablé Con el productor Y decidimos Entregamos Pues vamos a Suspenderlo Y lo hacemos Más adelante Porque hay gente Realmente Hay gente Buena nota Hay gente Chévere Súper bien Pero hay gente Muy malintencionada Que pues No le gusta ver Como que El éxito De los demás Y El tiempo Se encarga De todo Y de colocar Las cosas En su lugar Siempre lo he dicho Y es la mejor Forma Es la mejor Solución Y medicina En cualquier Situación Así es Eso fue ahorita Para diciembre Tú te acuerdas Finalizando el 2019 Venías para acá Y ahorita El 2019 Vamos a comenzar Duro con la promoción Del disco nuevo Exactamente Exactamente Pero nada Mira De verdad No me quejo No me quejo Porque Soy un hombre Bendecido Totalmente Esto era un sueño Esto fue un pensamiento Una imaginación Y de verlo En este momento Realizado De verlo hecho Sí, sí Una realidad palpable Pues la gente La gente quiere El trabajo de Bani Costa Yo de repente No saco Más nunca Un disco Dios me guarde De ponerme flojo De esa manera Y la gente va a seguir Consumiendo Bani Costa Gracias a ese repertorio Gracias a ese repertorio Pero mientras yo Tenga vida y salud Voy a estarle Haciendo canciones A la gente Ahorita sacamos Este disco Que contiene 12 temas Y está súper chévere Tiene mi cómplice Ahí es donde está 15 minutos 7 y 30 Amor pendejo Mira Este disco Está cargado Es un disco Más adulto Pero el tercer disco Que viene Ahorita ya lo estoy produciendo Es un disco Parecido al primero De hecho Yo compré ¿Venés a tu raíces? Sí Yo compré ¿Sabes qué? Con el tema Con el disco Perdón Con la herramienta Que yo hice el primer disco Fue un piano Que lo mandé a reparar Y me lo dañaron Y ese piano Tiene ese sonido Tiene Esa forma De trabajar Ese tipo de salsa Que yo hice Ese sonido Me lo dañaron Mira Yo Dije En cualquier momento Yo tengo que volver A comprar otra herramienta De ese Un piano Un teclado Y lo compré Fui por cierto A Maracaibo Agarré un bueno a Maracaibo Lo fui a buscar Lo busqué Por Mercado Libre Y me lo traje Y lo tengo aquí Y ese disco Se parece al primero Qué bueno Volviste entonces A producir Como lo hiciste al principio Exactamente Exactamente Ahí lo que estoy Luchando son Con las ganas Que tenía al principio Sí Escúchame algo Bani Cuando comienzas Con esta influencia De tu mamá De tu papá En la música En la iglesia cristiana Todo esto ¿Por qué te fuiste Por el lado salsero? Porque quería plata Ok Quería plata A mí me encanta La música De Amigos Invisibles ¿Sabes? Ok Sí Eso es funk Con jazz Y una función Ahí toda extraña Eso a mí Yo soy amante De esa música Yo te puedo escuchar Jazz Todo el día Pero el jazz Comercial El que puedes digerirlo Correcto Y por eso Me encanta Amigos Invisibles Yo tengo un disco Completico 17 canciones De un De ese género El grupo Se llamaba Los Desatados Yo tocaba La batería Yo tocaba La batería Después tocaba La guitarra 17 temas Y un gran amigo mío Que trabajaba En Sony Music En ese tiempo Te estoy hablando Hace 20 años Ok Tenía como 20 años Yo tenía como 20 años Me dijo Tú estás haciendo música ¿Por qué? Yo era un chamo Tenía 20 años Pero me centré Y escuché la pregunta Que me hizo este pana Me dijo Tú estás haciendo música ¿Por qué? Tú quieres plata Tú quieres ser famoso Yo le dije No pana Yo lo que quiero es dinero Y él me dijo Bueno Con esa música Que tú estás haciendo Se te va a hacer Un poquito cuesta arriba Que te contraten Porque eso no es una música comercial No es una música para bailar No es una música para fiesta El tipo me estremeció Y yo dije Es verdad Después que yo tenía Ese disco listo Comencé a hacer baladas Tengo como 7 baladas listas Nos volvimos a ver Y me dijo Chamo Te lo voy a decir Graba salsa o merengue Tienes que hacer algo comercial Para que te contraten Por aquí Por allá Y si te pegas Vas a hacer plata Lo volví a escuchar Y le paré Y yo en ese tiempo Escuchaba mucho Mucho Era bien fanático De Porfi Su sonido Adolescente Y broma Bueno pana Mira Pues cuando dice No sabes amar Cuando yo hago No sabes amar La gente pensaba Que ese era Adolescente Entonces cuando El tema se pega Yo ni sabía Yo ni sabía que la canción Estaba pegada En toda Venezuela Y me comenzaron A llamar De todos lados Hermano Me llamaban De La Guaira Me llamaban De Los Valles del Tubo Me llamaban De Barloento Me llamaban De todos lados Vente para que cante Para que cante una canción De promociones Y yo me montaba Y veía a la gente Cantando Y yo decía ¿Qué es esto? Y así fue que comenzó El tema de Bani Costa Pero Si te soy honesto Yo soy salsero Porque quería plata Eso sí Desde que yo soy Un chamito Desde que soy un niño Tito Rojas Tito Nieves Tony Vega Estos salseros Que tienen muchos éxitos Desde que yo tengo Diez años Venía escuchándolo Y ahorita que tengo Cuarenta Los sigo escuchando Willy González Willy González Los sigo escuchando Esta es la música Que yo tengo que hacer Y hice música Y dices Tiro Chamo Fíjate que cuántos años Tiene si me quieres La mitad Tiene 15 años Esa canción Es decir Que tú en un show En vivo Tienes para cantar Una hora Y canto Una hora y media Con canciones mías Gracias a Dios Sí señor ¿Te gusta cantar En ese show Algún tema De otro artista Que lo complementes? No No Lo hice en un tiempo Porque no tenía material Que me cantaba Todo tiene su final No me cantaba Una canción De Willy González Porque no tenía material Tenía solamente Cuatro canciones mías Pero ya después Que comencé Porque yo entendí Lo que le gustó A la gente De mí Yo entendí El ritmo Yo entendí Esa melodía Que la gente Que la gente Agarró de mí Y por ahí Comienzo a hacer Todos los temas Tema que sacaba Pin Tema que se pegaba Tema que sacaba Hit Tema que sacaba Hit Dime quién es fiel Donde te fallé Seremos amigos Quítate la ropa Hit 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 Nada Tengo más de 15 canciones Gracias a Dios Pero ya escuchándote Cuando contabas Con el repertorio completo Podríamos ver tu influencia Con la voz Willy González Complementaba su show Sí De hecho me acuerdo Con una oportunidad Hablé con Porfi Le dije Porfi Péstame los arreglos Pásame los arreglos Con que tú haces El show ese De Héctor Lavoe Y tal Y no Eso tiene que hacerlo uno Claro Claro Entonces mandé a copiar Todo tiene su final Esa Y mandé a copiar Otra ahí canción Y Hacía cinco O seis cancioncitas Y ahorita no Ya yo decido Si quiero hacer Porque es que Mira Yo considero Que la gente Cuando trabaja Con ganas Con amor La gente cuando Cuando tiene esas ansias Lo que comentamos hace rato Dios te respalda Así de simple Mira En lo que sea Tú lo haces con amor Tú lo haces con ganas Y tú vas a tener Buen resultado Porque es así El que busca Encuentra Es una particularidad Que tengo Y 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 Aquí no Aquí no ha pasado Más nada Con Banicosta Porque Banicosta Está en su zona De confort Banicosta Está bueno Chévere Bueno Agradecido con Dios Y tal Pero es como me dice Mucha gente Sal de tu zona De confort Es así Porque si quieres Vente con otras tierras A probar ¿Cómo? Que te vayas a otras tierras A probar Sí, chamo No Y seguir trabajando Como si no está pasando nada Seguir trabajando Como que si los resultados No los No los has Obtenido Ese Ese es uno de los secretos Trabaja como que Si no tienes el éxito En la mano Así es Así es Trabaja buscando Ese resultado ¿Sabes? Porque ahí es donde Donde Te metes Y Y buscas Y Y entonces Cuando te das cuenta Comienzas a tener Esas respuestas De todo ese esfuerzo Yo me encerré Es más de dos años Yo no salía Dos años encerrado Encerrado totalmente Así aquí Con un piano Grabando Inventando Entonces Pasaba toda una noche Grabando algo Me acostaba Y cuando me levantaba A las once Doce de mediodía Escuchaba No me gustaba Lo borraba todo Y volvía a empezar otra vez Loco Loco Qué bueno Mira y cómo Cómo le fue Al que complaciste Con el saludo Para la novia Que lo había dejado Si volvieron Bueno mira Tengo Tengo esa historia Tengo esa historia Y de hecho Estaba hablando Con mi esposa Que la gente La gente Quiere algo real La gente No quiere Cosas fingidas La gente No quiere Cosas Vacías La gente Quiere algo Que te llene La gente Quiere algo Que sea De verdad Porque en lo que Estamos viviendo La actualidad Se presta El mundo Del Instagram Es un mundo Perfecto Pero la perfección Se la das tú ¿Qué pasó mi amor? Segundito Dale Dale Está serviendo Las mujeres De su casa Ay yo mío Papá Saluda 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 aquí a la cámara Dile hola Saluda Mira 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 Saluda Dile hola Hola Como te decía Fíjate Yo me quedé loco Como la gente Se conectó con esto Yo lo pensé Para publicar Pero ¿Qué sucedió Con esto? Te voy a contar Yo hice una publicación De que iba A complacer Porque yo recibo Mucho Salúdame Mándame un saludo A mi esposo Mándame un saludo A mi esposa De cumpleaños Ahorita del día De las madres Tengo más de 70 80 saludos ahí Que debo grabar Entonces me llegaron Muchos mensajes Sabes En la bandeja Donde tú no Ahí me llegan mucho Pero entonces Tienes que ponerte Con calma Vas abriendo Vas leyendo Y cuando yo leí Este mensaje Me dio sentimiento Me dio así como que Me dio un nudito En la garganta Y dije Mierda Y de una vez Sí pana Voy a rescatar Este tipo Dije yo En serio Charme En serio Hay mucho Hay mucho Que tenemos que rescatar Porque tienen los puntos Padre Tú no tienes idea Tú no tienes idea En el pego Que me he metido yo Al hacer esto El día de ayer No tienes idea Que está conectado Ah saludo Mi pana Chévere Y buena persona No y se conecta En este momento Que estamos hablando De eso De pedir perdón Y todo esto Mira brother Ahí tengo el chamo Hasta en mi whatsapp Y todo O sea le dije Y lo atendí VIP Que bueno El video Lo vamos a publicar Ahorita lo voy a publicar En lo que termine contigo Tipo 8 7 y media 8 Publico el video El que yo le mandé El que yo le mandé Dura como 3 minutos Papá O sea Y la chama está La chama lo tenía bloqueado Eso Es que el pana Cometió un grave error Cometió un error muy fuerte O sea Somos humanos Aparte de que somos humanos Somos hombres O mejor dicho Somos hombres Y aparte de que somos hombres Somos humanos también Y cometemos errores Y aparte somos No Que te puedo decir El hombre se dejó llevar Chama Y cometió un error muy Pero él ama a su mujer El tipo está enamorado Está enamorado Siente que la vida se le va Así es Entonces nada Le mandé Ya va mami Le mandé Le mandé el saludo Le mandé ese video La esposa lo desbloqueó Ya están hablando Y va muy bonita La relación va muy bonita Ayúdame con la niña Mira Wilmer Lozano Conectado Gran maestro Wilmer Wilmer papi Saludos No Es un gran cantante Por favor Yo ni pensaba Cantar salsa Cuando ese pana Ya estaba En su mejor nota De verdad Yo Yo lo tengo en mi whatsapp Siempre conversamos Te quiero Wilmer Un abrazo Wilmer Lozano Gran cantante venezolano Bueno Ya Ya Bani Para ir finalizando Ya conocimos Cómo nació Bani En la música Cómo fue su trayectoria Todos sus éxitos Todos sus Grandes temas Que se han convertido En clásico De la música venezolana En la salsa Vamos ahora con preguntas Personales Ok Las tres influencias Musicales O tres cantantes No importa que sean Que no sean salseros Tres cantantes Que hayan influenciado La vida De Bani Costa Pero Influenciado Antes de O en la actualidad En cualquier momento De tu vida Tres cantantes Que hayan marcado Tu pauta Que sean Que tú seas Te vas a quedar Te vas a quedar Loco Ajá Pero los cantantes Que han marcado Mi vida Que actualmente Influencian Y siempre Elvis Presley Correcto Michael Bubbe Y Nora Jones Esas tres personas Para mí Sí Qué bueno Esa gente Está en otro nivel Qué bueno Los tres Son tremendos músicos Nora Jones Tremendo Tremenda pianista Compositor O sea Esa tipa Es espectacular Michael Bubbe También Callama David Mi pana Querido Te quiero Minero Para estar en los Estados Unidos También Bendiciones Abrazos para tu familia Mi rey Y Elvis Presley Por supuesto Dime la otra Tres deportes Preferidos En Bani Tres deportes Preferidos Por supuesto El gimnasio Me encanta Me encanta Hacer gimnasio Me encanta El fútbol Cuando estuve en el liceo El primer cantante La primera que le escribí Muy humildemente Contestó a mi cantante Te quiero Te quiero Usted sabe que yo Antes de cantar Yo los amaba A todos ustedes Yo soy cantante Y me dedico a este Porque no les voy a responder El mensaje Yo los adoro A mis seguidores Yo los quiero mucho Mira Yo cuando estaba En el colegio Y luego en el liceo Yo tenía muchas medallas Porque era el portero Yo volaba en la arquería Me encanta ser portero Me encanta el fútbol Entonces te dije El gimnasio El fútbol Y me encanta Y me encanta la natación Qué bueno Qué bueno Ok y ahora Las tres películas favoritas De Bani Costa Oye por favor La de ¿Cómo que se llama? Coco Coco esa película Me encanta muchísimo Me encanta Me encanta La vimos cuatro Cinco ¿Cuántas veces vimos la película? Imagínate La vimos muchas veces Bueno de hecho Que ayer saludamos A todos los mexicanos Que celebraron su día ¿No? Los que celebran En la película Coco ayer lo celebraron Coco Me encanta El Titanic Porque Emblemática Esa película Emblemática Por supuesto Que sí La he visto unas dos veces Es muy bien producida Me encanta Y Soy fiel 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 seguidor De Arnold Schwarzenegger Y me encanta Terminator Porque eso marcó Terminator Marca una parte De mi vida Cuando yo era muy noble Sigo siendo noble Pero tenía un Tres kilos más De nobleza Esa película Me llevaba Me llevaba a otro mundo Y eso marcó mi vida Que bueno El perfume favorito De Banny Costa Oye Vale En serio Cuando era un chamo Me encantaba La Jean-Pierre Roussier Ok Frasco azul Ahora ¿Ah? El frasco azul Por el cuerpo Y ahorita Bueno La La VIP Ok Tenemos problemas De conexión Con Banny Ajá Todavía está Llega Perdón 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 Que me entró Una llamada Ahí por WhatsApp Perdón No Tranquilo Tranquilo Ok Y Y la llamada Los tres platos Ajá Los tres platos Preferidos Gastronómicos Para Banny Costa Bueno La gastronomía Papá Así clarito Me encanta un pabellón Ok Me encanta una pasta Con carne molida Y soy amante Al sushi Pero a morir Si no Pregúntaselo a Remil Que me debe Como tres centavos Ahí están los tres platos Criollitos Muchachos Criollitos Hasta que Remil Me debe el sushi Ahí está pues Cuando venga Cuando venga Para Miami Te vamos a ayudar A buenos sitios A comer sushi Listo papi Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir muy pronto Porque Tengo que ir Aquí hay una gran movida De Salsero Le comentaba yo a Remil Sí Como no Un muchacho Que es un DJ Jeffrey Que se llama Jeffrey 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 Es pan amigo Jeffrey Jeffrey es mi pana Con él fue que Con él fue que hice Muy bien Muy bien Con él fue que hice La Con él fue que hicimos todo Y Jeffrey es pan amigo De aquí de Caracas De toda la vida pues Como no Tiene un movimiento Muy chévere De Salsero en Miami Claro que sí Pronto vamos a hacer cosas En Miami Ya lo verás Me acordarás de eso Así es Aquí estamos esperándote Bueno Bani Palabras finales Entonces para Para tus seguidores Y por supuesto Una Una muestra De tranquilidad Para todos ellos En esta cuarentena Que tenemos que quedarnos En casa No mira Lo mejor Tener mucha paciencia Eh Pero que no sea una palabra ¿No? Tener tranquilidad Yo sé que es un poco complicado Hay personas que Hay personas que Pues el no producir dinero El no estar trabajando Quizás se les hace un poco Cuesta arriba En estos días Hice un poco Donde les digo Que todo lo que pidan Con mucha fe Al Dios Que siempre nos acompaña Él nos va a conceder Yo sé Yo sé Yo estoy Muy muy seguro Que ahorita hay mucha necesidad A nivel general Porque el mundo está paralizado Desde los más grandes Hasta los más chicos Y solo Esa persona Que pudo pues Tener La posibilidad O tuvo la posibilidad De tener algo guardado Estar resolviendo En este momento Pues Dios nunca abandona A sus hijos Pero que tengan Un poquito de paciencia Cuando tú pides con fe Eso es concedido La mejor forma Existe este medio La internet Existe Existe Los medios de comunicación Dejaron de ser Digamos Los Los ¿Cómo se llama? Los que dirigen Nuestra vida No, no, no Ahorita cualquier persona Tiene un teléfono inteligente Nútrete De lo que necesita Tu vida O sea Ya tenemos muchas cosas negativas Vamos a nutrirnos De cosas positivas Yo decido Qué veo En la internet Tú decides Qué ver en la internet Tú decides De qué te llenas Tú decides Cómo va a ser mi día Desde que me levanto Porque así lo quiero Pues Entonces Mira Búscalo mejor Siempre el lado positivo Léete un libro Chévere Lo mejor De cada cosa Es lo que nos va a sanar De aquí Y en todo el cuerpo Se les quiere bastante Gracias por tu Bani Tus redes sociales Bani Por supuesto Para que la gente se suscriba En YouTube Disfrute de todo Tu material discográfico Vamos a recordar Claro, claro Que están conectados Y también les invito A todos los que se conectaron En este live Que pueden disfrutar De esta entrevista En YouTube En la cuenta Los ídolos Allí van a poder disfrutar De este live Con cada una de tus palabras Y tus respuestas Que nos diste Pero vamos a recordarle a todos Donde conseguimos La música de Bani Ah, chévere Listo Mira Arroba Bani Costa En Instagram Arroba Bani Costa B alta W N Y Costa Con K de K Para el Instagram Para el Twitter Y el Facebook Es Bani Costa 2 Y está el fanpage Pues que no tiene límites El canal de YouTube Por supuesto Hay dos allí Que es un mix Que me creó el mismo YouTube Mi canal está Es igual Bani Costa Ahí te dice El enlace Te dice Bani Costa Con un traje azul Sigan por allí Porque ahí tengo Todo el material El material que ya ustedes conocían El material nuevo Y lo que se va a colocar ahora Recientemente Si Dios quiere Gracias Bani Miles de bendiciones Para ti Y por supuesto Que salgamos de esto rápido Para poder disfrutar De la buena salsa De Y de todos esos grandes temas Incluyendo Aprendí Que me siento Me siento fanático De ese buen tema Gracias mi pana Hay un detalle En toda la conexión No saludamos a la gente No La gente se molesta Hay que decir Aquí estamos saludando Y yo le he dado saludar A todos los que se han conectado Pero fíjate Es una hora Con nuestro ídolo favorito Para que ellos Te conozcan más de cerca Por ejemplo Ya todos conocieron Que te pueden cautivar Con un pabellón Una pasta de carne molida O un sushi No vale Un sushi Tranquilo Vale Un sushi Ya tus fanáticas Conocen Que cuando vayan a un concierto Te pueden llevar un frasquito De ya por algún cierre Por ejemplo De perfume Y lo vas a vestir súper bien No, listo, listo Muchas gracias De verdad Espero que haya sido De agrado para todos Dios te bendiga A ti hermano Pásala bien Y pues Seguimos para adelante Haciendo de lo mejor Lo óptimo Finaliza Porque me están pidiendo Y si no No van a matar Finaliza con un pedacito De aprendí de ti A capela Que todo lo que a diario hago Bani Costa Hoy en nuestra conexión A través de ídolos Un ídolo en cuarentena Y es más placentero Que tenerlo Y conversar con nosotros Tú puedes disfrutar De esta entrevista completa En nuestro canal de YouTube Los ídolos Le das suscribir Y allí podrás disfrutar De ella Y por supuesto En nuestra cuenta de Instagram Le das soy yo Y también puedes disfrutar De toda la entrevista Con Bani Costa Gracias Bani El viernes Segunda parte De nada más y nada menos Que nuestro gran artista Ídolo Miguel Un pedacito de Aprendí de ti Para que no disfrutes Vivir Sentir Una agonía despacio Quemando tu mente Y tu corazón Sufrir Por la tangente Un camino cualquiera Sería mejor sin ti Que todo lo que a diario hago Muchas de esas cosas No aprendí de ti Pues tienes que tener paciencia Porque te noto un poco intensa Que la vida no falla Que siembras, cosechas Amores, engaños Que he hecho de ti Que todo lo que a diario hago Muchas de esas cosas No aprendí de ti Pues tienes que tener paciencia Porque te noto un poco intensa La vida no falla Que siembras, cosechas Amores, engaños Que has hecho de ti